En Chile, y según la última encuesta nacional de salud, el 63% de las personas mayores de 15 años tiene algún problema para dormir. ¿Se siente usted identificado en ese grupo? Y quiero contarle algo más. El 5% de las personas ronca. Está usted también ahí. Vamos a conversar de la apnea del sueño y para eso está con nosotros la doctora Vivian Banner. Gracias por estar vivas con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida, neuróloga y además directora médica del Instituto Europeo del Sueño. Fíjate, antes de entrar en la apnea del sueño, podríamos hablar del tema del ronquido, ¿no es cierto? Que yo diría que, bueno, se hacen chistes del ronquido, no es chiste, no es broma, ya vamos a saber por qué, pero se tiende a tomar muy superficialmente. Y me gustaría que tú nos explicaras qué existe detrás de la persona que ronca. Claro, mira, una persona que ronca, y esto es como habitual de escuchar en la consulta, que alguien ronca pero cree que el roncar poco significa que no es importante. O no tiene una gravedad mayor, ¿ya? Ahora, quiero dejar bien en claro desde el inicio de esta conversación que roncar no es normal. En ninguna de sus manifestaciones y en ninguna de sus intensidades. Si yo ronco un poquito, igual tengo que estudiarme y tengo que consultar. ¿Por qué? Porque detrás de un ronquido tenemos que tratar de identificar si hay una obstrucción al paso del aire desde la nariz a la faringe, y que detrás de este ronquido haya asociado un problema de la respiración mientras duermes en la noche. Ya sea una apnea obstructiva de sueño o un trastorno respiratorio en el cual perominen hipopneas, pero igual tengas problemas para respirar. Esa es la importancia del ronquido. Fíjate que en salud siempre nosotros marcamos algo y decimos si usted tiene este síntoma, siempre la gente o la tendencia es, ah, sí, pero como que no es siempre, como que de repente, como que sí sangre, pero en este tema del ronquido, y tú eres muy enfática en esto, es, aunque yo ronque, por ejemplo, un día a la semana o ocasionalmente, o estamos hablando de aquellas personas roncando poco o mucho, lo hacen permanentemente. ¿Es cierto un tema de frecuencia? A ver, sí, ahí igual es difícil que una persona, si es que no hay un compañero de cama que te lo diga, ¿verdad? Claro, entonces, muchas veces a veces dicen, claro, yo me han escuchado a veces roncar, pero muy aisladamente. Por ejemplo, exacto. Ya, pero no sabemos si es que esta persona tiene unos ronquidos más bien permanentes o que sean todos los días y además en qué posición y en qué condiciones asocian sus ronquidos. Hay personas que a veces roncan solamente cuando duermen de frente y cuando duermen de lado o no, y esos ronquidos al dormir de frente le provocan problemas para respirar. Y eso también hay que estudiarlo porque eso también tiene consecuencias y eso también se trata de una manera distinta a los pacientes que tienen apneas del sueño más severa. Sí. ¿Han de entrar a apneas del sueño, Vivian? Te quería comentar algo. Tú dijiste, esto generalmente, o habitualmente, no lo sabes tú, te lo dice alguien, ¿no? La persona que está contigo te dice, oye, sabes que tú roncas harto. Ahora esta persona no es un monitor permanente tuyo para decirte la hora, el tiempo, y si todos los días. Estamos de acuerdo con eso. Pero quiero ir a otro punto ahí que es muy importante, que no solo afecta, no solamente afecta a la persona, sino que también a la persona que está al lado porque esa persona interrumpe su sueño, no duerme bien. De todas maneras. Es un problema de uno. Claro, o sea, una persona que tiene problemas para dormir y no estamos hablando solamente de ronquido, ya en todo el globo de los trastornos del sueño, claro, el compañero de cama es el principal afectado. Y obviamente si tengo un, mi compañero está roncando, me va a provocar una disrupción de mi sueño y me voy a despertar. Ahora, las consecuencias no solamente son porque yo diga, yo ronco y lo sienta la persona que me está escuchando en la noche, sino que las personas que roncan, y muchas veces uno dice, yo no sé si ronco, al parecer sí, o ronco un poquito, existen consecuencias producto de lo ronquido. Y las personas habitualmente cuando consultan, muchas veces dicen, ronco poco, pero lo más habitual es que vengan porque andan con sueño en el día. Exacto, irritables. Irritables, dolor de cabeza, o más que dolor de cabeza, sensación de cabeza bombada al despertar en la mañana, boca seca en la mañana, sensación de dolor de garganta, reflujo gastroesofágico, bruxismo de sueño. Todas estas condiciones no es que sean aisladas una por sí solas, sino que son consecuencias de una enfermedad que se está manifestando como uno de sus síntomas, como este sonido que es el ronquido. Claro. Hablaste de la apnea del sueño y quizás sería bueno definirla para que la gente también entienda la apnea del sueño. A ver, la apnea del sueño, vamos a, si nosotros queremos hacer una mención especial a la apnea obstructiva del sueño, es cuando hay una detención al flujo del aire, hay una detención de al menos 10 segundos, las cuales se asocia posterior a esta pausa respiratoria, en la cual no me ingresa aire, a una caída en la cantidad de oxígeno en tu sangre. Correcto. Y a un fenómeno que se denomina micro despertar. Entonces, una persona normal cuando duerme debería respirar de manera que el aire entra, sale, entra, sale. Si yo tengo una apnea, estoy respirando y en un momento hay una disminución de la entrada del aire hasta que llega un momento en el cual se aplana. Exacto. No entra aire y luego para, en simples palabras, para que yo pueda volver a respirar y no me muera durmiendo, mi cerebro da una orden en forma de micro despertar. Correcto. Y este micro despertar es una actividad de estar despierto en el sueño. Es una actividad de vigilia, de estar despierto, que es muy cortita, dura entre 3 a 15 segundos. Entonces, por eso la gente no puede decir micro desperté muchas veces, sino que ellos, claro, lo sienten como un sueño no reparador, un sueño superficial. Ah, que amaneces cansado. Exactamente. ¿Por qué amanezco todos los días cansado? Parece que no hubiese dormido. ¿Y por qué amaneces cansado? Es porque si yo estoy con estos fenómenos de micro despertares constantes, porque estoy tratando de luchar para poder respirar bien, me provoca de que yo no llegue a las etapas más profundas del sueño. ¿Y el sueño reparador? Que es el sueño N3 y el sueño REM. Entonces, yo me mantengo sobre todo en las etapas más superficiales, que es la etapa 1, la etapa 2. Y estas se provocan, o sea, aquí en estas etapas más superficiales, hay otro tipo de fenómenos de reparación distintas a las que ocurren en las etapas profundas. Entonces, la gente también se queja de problemas de concentración, atención, memoria, porque la memoria se consolida en las etapas más profundas del sueño, que es la que está más alterada en los pacientes roncadores con amnias de sueño. Esas son las principales consecuencias desde el punto de vista de la estructura de tu sueño. Tú hablabas de micro despertares. Me acuerdo que alguna vez en una entrevista con un especialista también hablábamos de estos micro despertares y pueden llegar a ser muchos. ¿Hay estudios por hora hasta cuántos micro despertares podría tener una persona que sufre apnea del sueño? Eso es súper relativo. Incluso hay pacientes que tienen apneas de sueño en las cuales el fenómeno de detención de la entrada del aire se puede asociar a una desaturación y no un micro despertar. Igual se considera esa apnea como significativa e igual contabiliza dentro del tiempo total de sueño para decir cuántas apneas por hora de sueño tengo o cuántas hipopneas. Ahora, habitualmente los pacientes, dependiendo, uno habla de sobre 12 micro despertares por hora, 12 eventos por hora de sueño de micro despertares que ya es un sueño fragmentado y ya tiene las repercusiones de... Física, mental y psíquica. Claro, y eso nosotros lo medimos y lo cuantificamos cuando hacemos este estudio de sueño que es el polisomnograma. Ahí nosotros podemos ver los micro despertares y luego se hace un cálculo de la cantidad por hora de sueño. Sobre 12 es anormal. Habitualmente nunca tienen 12. Pacientes pueden tener 100 micro despertares por hora o 20. Claro, o aunque tengan 20, igual van a sentir las consecuencias. Vivian, ¿existe un perfil? ¿Quiénes son las personas que están más predispuestas o qué nos puede predisponer a llegar a tener apneas del sueño? Ya, esto es una muy buena pregunta porque el principal factor de riesgo para roncar y tener apnea obstructiva de sueño es el sobrepeso. De acuerdo. Ya, así, bueno, la obesidad. El aumento del peso es el principal factor de riesgo. Ya, ahora, existen factores predisponentes que nos pueden ayudar a que nosotros desarrollemos esto. ¿Cuáles son? La edad. A medida que vamos creciendo, la distribución de la grasa se infiltra de manera distinta. Exacto. Cuello, lengua, faringe, entonces, provoca que la vía aérea se estreche, ¿ya? Sexo. Es más frecuente en hombres, pero llega un punto en el cual esta equivalencia, o sea, esta proporción entre hombres y mujeres se equipara cuando la mujer entra en la menopausia. Correcto. La disfunción hormonal producto de la menopausia predispone a las mujeres a muchos trastornos del sueño y uno de ellos es la apnea obstructiva del sueño, sobre todo la que está asociada al sueño REM. Es súper característico de los pacientes, de las mujeres, cuando entran a su periodo de menopausia. ¿Qué otra cosa más? Los fumadores, por ejemplo. Exactamente. Me robaste la idea. Los fumadores, claro. ¿Por qué? Porque la vía aérea constantemente se mantiene inflamada. Si yo, además, ronco, genero, por un tema mecánico, una irritación de mi vía aérea. Entonces, si yo fumo, obviamente que la voy a irritar más. Claro. Y si yo tengo apnea de sueño, la voy a empeorar. Y otra cosa que también es importante es el consumo de, bueno, alcohol, sedantes, hipnóticos. Los pacientes siempre me dicen, doctora, yo no puedo dormir bien. Pero porque detrás ronca, tiene los micro despertares, su sueño es fragmentado. Entonces, quieren que yo les dé pastillas para dormir. Dormir. Pero es lo peor que pueden hacer. Porque producen más apnea. Exactamente. La predispones mucho más. La predispones mucho más. Y además, si buscas todos estos factores, mujer menopáusica, que está pasado en el peso, estás con todas las condiciones antes. Exactamente. Fuma ahora. Y claro, es una conducta habitual de muchos profesionales de la salud cuando no tenemos conocimiento del tema de que alguien dice que tiene problemas para dormir y le doy un medicamento para dormir. Pero por detrás está esto y finalmente le puedo empeorar su condición de base. Entonces, eso es bien importante de ponerle ojo. Vivian, entendiendo que la causa es la apnea, obviamente que existen estudios que hacen los neurólogos para poder hacer el diagnóstico preciso. Está la clínica, están los estudios. Pero una vez que ya tienes el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la solución que existe hoy día para estas personas, para estos pacientes? Ya. El tratamiento siempre va a depender de la severidad del trastorno respiratorio. Ya. Un paciente, bueno, ¿cómo vemos la severidad? En base a los eventos por hora de sueño. Si un paciente tiene un trastorno de sueño leve, nosotros tenemos, bueno, a todos, antes me voy a mencionar a todos, tanto leve, moderado o severo, siempre lo ideal es hacer una evaluación otorrino para que pueda chequear la vía aérea y ver si hay alguna obstrucción que pueda ser corregible de manera quirúrgica. No todo, esto también es importante, no todas las apneas obstructivas del sueño se benefician con tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y ahora, lo que te estaba mencionando, por ejemplo, si yo tengo una apnea de sueño leve, eso quiere decir menos de 15 eventos por hora de sueño, el tratamiento que se ofrece son unos dispositivos que se ponen en la boca, que se llaman, no, se llaman dispositivos de avance mandibular. Dispositivos, ah, perfecto, antes del... Exacto, entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que se hacen, lo hacen especialistas, odontólogos especialistas en trastornos temporomandibulares y doloros faciales, esa es la especialidad de ellos, en los cuales te hacen un dispositivo que provoca una protrusión de tu mandíbula, de tal manera que la vía aérea aumenta en el diámetro de antero posterior, entonces, si tú duermes en los lados que duermas, te va... Claro, queda despejada, queda... Evita que no se colapse, ¿ya? Ah, qué bueno. Ahora, en los casos moderados, una alternativa puede ser CIPAP, estos dispositivos ventilatorios de uso nocturno, o el dispositivo de avance mandibular. Te pido un favor, yo mencioné CIPAP, ¿podemos definir lo que es CIPAP para las personas que están escuchando? Porque hasta ahí, yo estoy, el 70% quedo... Quedo pensando qué es. El CIPAP es un dispositivo ventilatorio nocturno en el cual entrega, no oxígeno, sino que entrega presión, o sea, entrega aire a una presión definida, de tal manera de que a esta presión que nosotros le colocamos al CIPAP, en base al estudio que al paciente le hacemos, permite que la vía aérea se mantenga abierta y no colapse mientras dormimos. Eso es el CIPAP, que se utiliza no solamente en la noche, sino que en todos los momentos en los cuales el paciente duerme. Si el paciente va a dormir siesta, quiere decir que también va a estar durmiendo y también tiene que usar el CIPAP. Ahora, lo que mencionábamos, pacientes con trastornos severos, la indicación es el CIPAP, y en los moderados depende, ¿ya? ¿De qué depende? Si es un paciente joven, sin factores de riesgo vascular, es decir, no tiene arritmias cardíacas, no tiene hipertensión, no tiene dislipidemia, no tiene diabetes. Yo le puedo ofrecer un dispositivo de avance mandibular siempre y cuando esté en estas condiciones, versus si es un paciente que tenga un trastorno respiratorio moderado, pero tiene estos factores de riesgo, sí o sí la indicación va a ser jugárnoslas por el CIPAP y hacer todo lo posible para que el paciente lo tolere. Así es. Ahora, me gustaría mencionar algo que no lo hemos comentado, de que ¿por qué nosotros los especialistas en sueño le ponemos tanto énfasis a detectar esto? Y somos como tan enfáticos de que si usted ronca, estudiese. Las pacientes que roncan y que tienen apneas de sueño o un trastorno respiratorio, no necesariamente apneas, puede que me entre poco aire y eso también me va a generar consecuencias, es de que esta condición predispone a la gente a largo plazo a desarrollar ciertas enfermedades graves para la salud. Exacto. Como hipertensión, diabetes, arritmias cardíacas, alteraciones del metabolismo de los lípidos, de hepáticos, y lo otro es que está muy demostrado de que predispone como factor de riesgo muy importante al desarrollo o a favorecer infartos al corazón o infartos cerebrales. Entonces, de hecho, muchas veces pacientes que están hospitalizados con el hipertenso por un accidente vascular, muchas veces no se dan cuenta que tienen una apnea de sueño y por eso también la mayoría de las unidades que hay, bueno, neurólogos, unidades de tratamiento para esto, es súper importante ir detectándolo porque habitualmente no están diagnosticados. Antes, el tema de no minimizar el tema de los ronquidos, yo creo que eso queda súper claro porque ustedes están viendo el programa. El roncar no es divertido, no es gracioso para nadie, puede ser la primera señal de una enfermedad que está detrás de la apnea del sueño y, por supuesto, muy bien, como señala la doctora, de problemas en la esfera cardiovascular y otros tantos que se siguen descubriendo. Importante tema de hoy día, apnea del sueño. Gracias, Vivian, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muy agradecido. De nada. Y, por supuesto, agradecimiento especial al Instituto Europeo del Sueño. Nosotros seguimos avanzando en Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!